Durante el mes de mayo el Consejo Municipal sesionó en forma descentralizada. Fue así como durante el segundo bloque de sesiones ordinarias se desplazaron a los corregimientos del Magdalena Medio Sonsoneño. Las comunidades de estos tres corregimientos muy contentas que el Consejo hubiese podido ir allí a escuchar sus diferentes clamores, porque realmente en esta zona del municipio de Sonsone las necesidades son muchas y por historia en el municipio de Sonsone ha sido un territorio muy abandonado. Dentro del recorrido que hicimos en el corregimiento San Miguel, concretamente discutimos y socializamos con la comunidad el proyecto de acuerdo que pasó el señor alcalde, encaminado a que el Consejo le autorizara la sesión de un terreno que mide 1.002 metros cuadrados para construcción de vivienda. El Consejo se desplazó al sitio donde está el terreno, lo miramos, hicimos el compromiso ante la comunidad de autorizar esa sesión de ese terreno y el señor alcalde también de frente a la comunidad hizo el compromiso de construir las viviendas y cederlas a la comunidad en forma gratuita. Dentro de las intervenciones llevadas a cabo durante estas sesiones en el Magdalena Medio, estuvo la realizada por un representante de la empresa Arcos. Para el Consejo fue muy satisfactorio saber todo lo que la empresa invierte, no solamente con cemento y en infraestructura física, sino en la parte social. Tuvimos la oportunidad de conocer un proyecto muy importante que desarrolla la empresa, que beneficia a estudiantes del área. En este momento tienen 10 estudiantes becados, esos estudiantes les consiguen unos padrinos que los acompañan durante su carrera, les enseñan dónde es la universidad, les enseñan a estudiar, les enseñan a leer, a tener comprensión lectora, les ponen un psicólogo también que los oriente, de manera que me pareció un proyecto de esa empresa completísimo. Adicional a la visita realizada a los corregimientos de San Miguel, Jerusalén y La Danta, el Consejo Municipal se desplazó durante el pasado fin de semana al corregimiento Alto de Sabanas. Allí acompañamos las comunidades de varias veredas, de varias veredas que tenían algunas quejas relacionadas con afectaciones de la empresa Aures Bajo en la construcción de la PCH, precisamente Aures Bajo. Fue una sesión muy oportuna, las comunidades que fueron afectadas tuvieron la oportunidad de manifestar ante la empresa, ante el dueño de la empresa, sus inconformidades y el ingeniero hizo unos compromisos de reunirse con ellos, cada uno por aparte y solucionarles su problemática. Igualmente, el Consejo gestionó ante la empresa el cerramiento de la Escuela del Alto de Sabanas, que ha sido bastante afectada por la circulación de la maquinaria pesada de esta empresa, y de ayudar con la mitad de lo que valga la reparación del hogar de los niños de primera infancia del Alto de Sabanas, que está sellado hace más o menos ya un año, y la caseta comunal también la empresa la va a ayudar a arreglar, porque está en pésimas condiciones. Igualmente, gestionamos con Sarima, la Secretaría de Sarima, un pozo séptico que necesita este centro allí, donde está el hogar de los niños y la caseta comunal, hubo el compromiso de Sarima que efectivamente se va a instalar allí el pozo séptico, porque es una necesidad muy sentida de la comunidad. El Consejo Municipal tiene proyectado continuar visitando las comunidades rurales durante los meses que quedan de la actual vigencia.